En el Distrito Municipal de Santa Rita, en la provincia del Ceibo, la población lleva tres años sin que les llegue una sola gota de agua. Según los municipios, el director de INAPA en la zona le miente a la comunidad. Félix Betances nos tiene los detalles. Venosa, triste y amarga situación son las que están viviendo los moradores del Distrito Municipal de Santa Rita de la provincia del Ceibo. Ya que ellos llevan tres años sin agua y en espera de que la promesa de campaña hecha por el hoy presidente Danilo Medina se convierta en realidad. Mientras que la población está sufriendo en carne viva por la falta de este preciado líquido. Queremos decirles que tenemos un promedio como de tres años que aquí nos llega una gota de agua. Ya yo soy una vieja que no puedo buscar a la distancia. Yo soy una doña que estoy enferma, no puedo cargar a la cabeza. Y tenemos tres años cogiendo agua de Cojoval, del arroyo contaminado. La agua es la que hace todo, si usted no tiene agua no hay vida. Entonces aquí lo que hay es un arroyo ahí contaminado que usted no se puede ni bañar. La terrible situación en la que vive esta comunidad ha metado las esperanzas de muchos. Ya que ellos dicen que se han olvidado de ellos y que solo se recuerdan cuando llegan los procesos electivos. Que se recuerden de esta comunidad. Nosotros no solo valemos cuando hay votos. Pero sí queremos dejarles saber que cuando hayan en las elecciones que no cuenten con ninguno de nosotros. Nosotros estamos pasándose. Oiga, a donde no tenemos ni medicina ni agua, eso es dándole una puñal a la persona en el corazón. Podemos vivir sin comer dos días, pero diez días sin tomar agua. Nos caemos muertos, ¿verdad que sí? Y ellos nada más no necesitan para los votos. No, ni el síndico ni el gobernador pasan por aquí. Así es que es único que ellos no necesitan a nosotros. Cuando quieren votos, eso es lo único que ellos quieren. Mientras que la comunidad sufre en carne propia, las autoridades provinciales se hacen de la vista gorda y los desentendidos. Ante la necesidad y el dolor que sufren, los que menos pueden. Desde Santa Rita del Seibo, Félix Betances, NCDN.